La Luz de la Paz La Luz de la Paz La Luz de la Paz Hacedlo, yo no estaré. Monsieur Esperante, las princesas os llaman. Las atiendo con el debido respeto. Pues ahora que en arden estoy ¡Más tonto soy! Te buscaré cobijo y no morirás de hambre Si encuentro algo con vida en este despoblado bosque ¡Va! ¡Anímate! Buen Adán Ahora, mis compadres y hermanos de exilio ¿Verdad que las costumbres antiguas endulzan la vida mucho más que la postiza pomposidad? ¿No están estos bosques más libres de peligro que la envidiosa corte? El mundo es todo un teatro Y todos los hombres y mujeres, meros actores Tienen sus entradas y sus salidas Y en su vida representan muchos papeles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!